Vamos a irnos para la honra y gloria de nuestro Señor, que es bueno y muy precioso el Señor. Y se va a estar viajando hoy para que lo ganas. Viajando hoy para que lo ganas. Jamás de volver, jamás de volver. Viajando hoy para que lo ganas. Jamás de volver, jamás de volver. ¡A dónde iré! ¡A dónde iré! ¡A allá en el cielo! ¡Dónde viviré! ¡A dónde iré! ¡A dónde iré! ¡A allá en el cielo! ¡Dónde viviré! ¡A dónde iré! 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 ¡ Para poder llegar, para poder llegar, los lados hay, los lados hay, la vida interna en el aire del mar. Los lados hay, los lados hay, la vida interna en el aire del mar. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo del rey, mi rey. Amén.